En realidad esto arrancó como una limpieza de canales, porque cuando tuvimos la inundación en Fátima, la última vez que se llenó de agua mucho, el intendente tomó la determinación de que íbamos a mejorar todo el sistema. De hecho, han visto ustedes que se tiró escoria en las calles, se levantaron los niveles, le estamos dando una mano a la gente que vive por ahí para levantar los niveles de sus casas cuando estaban muy enterradas. Digamos, hay toda una movida para resolver, no sé si definitivamente, pero la intención es que sí, que sea definitivo el problema que tiene Fátima cada vez que hay un evento de pluvial muy grande, ¿no es cierto? Así que se limpiaron un poco los canales y ahora lo que pasa es que la máquina nuestra, que nosotros tenemos una retroexcavadora, se rompió y bueno, ahora conseguimos una máquina y la estamos alquilando por tramos y empezamos a limpiar. No sé si ustedes vieron que esta máquina empezó a limpiar y ya limpió todo el costado del acceso desde el canal Falcón hasta la alcantarilla que está acá en el acceso, al costado del Alteo. Y después empezamos a limpiar otro canal que estaba muy sucio, que va hasta la primera alcantarilla que son 200 metros desde la alcantarilla del Alteo y el acceso Perón. Ya está limpio y a la nueva alcantarilla ya estamos limpiando. A partir de aquí hemos diseñado una pequeña obra complementaria que no estaba, pero que, bueno, estamos ejecutándola en este momento, que consiste en continuar con ese canal para unirlo con el canal que viene por debajo de la ex Jujuy, por la Col, ahí viene todo el agua de esa zona del pueblo, viene por ese canal. Y sale, continúa por un canal, va, por el canal no, viene por una tubería. Y sale y continúa por un canal a cielo abierto que continúa hasta el canal Falcón. Da toda la vuelta por el Falcón y vuelve a salir por la que limpiamos ahora del Alteo. Entonces, ahora lo que nosotros pretendemos es, con esta obraita complementaria, que son 300 metros del canalcito, acá al costado del Alambre, llegar hasta la Col y que el agua no dé toda la vuelta, porque eso va a mejorar un poco la situación y vamos a acomodar un poco la salida de agua y no vamos a autorar tanto el Falcón, que es el que... Es una especie de bypass, digamos, ¿no?, para que toda el agua no vaya para allá. Exacto, es un canal intermedio que va a permitir que el agua no dé toda la vuelta, la que viene de la ciudad. Este canal va a venir a aliviar lo que es, todo lo que es la zona de escuela industrial, acá cerca de los reiches, que se nos... tenemos al negamiento, porque cuando hay algún evento pluvial más o menos grande, tenemos problemas ahí de escurrimiento, va a venir a aliviar toda esa zona y además va a aliviar el canal Falcón, o sea que va a aliviar todo lo que es el barrio Fátima también. Va a ser un escurrimiento más rápido, ya que esta agua no va a ir al canal Falcón, sino que va a salir directamente por el... por la alcantarilla que está en el Alteo. ¿Qué dimensiones tiene este canal? Este canal va a tener unos 4 metros de ancho y por más o menos un metro y medio de profundidad. Así que va a tener un caldábal bastante importante. ¿Cuándo va a estar lista la obra? Eso, nosotros pensamos que ya para dentro de dos días más vamos a estar terminándola. Y después lo que es el canal que va paralelo al terraplén, se va a extender la limpieza hasta Peregrini. O sea que con eso ya estaríamos más o menos terminando esto. Nos faltarían dos canalitos allá en Fátima que lo hemos limpiado parcialmente y ahora ya con esta máquina vamos a terminar de limpiarlos. ¿Eso garantizaría que ante una lluvia como la que se ha dado en algunas oportunidades muy intensa y en corto tiempo no haya problemas en Fátima? No, seguramente va a beneficiar muchísimo esta obra. Salvo que sea un evento muy grande, pluvial, va a beneficiar muchísimo lo que es el barrio Fátima y el escurrimiento también de lo que es asfalto en Calles Lavalle, todas las calles de desagües que son Necochea, Lavalle, Pringles. Todas esas calles las va a beneficiar mucho.